bueno mi gente como ustedes saben pues aquí estamos fajado y dándole gracias a papá dios pues por los primeros trabajos del año bueno pues como ustedes verán quizá ustedes me ven haciendo videitos de chiste pero en sí esto es lo que sabemos hacer mecánica esto es un honda fis 2013 4x4 japonés que se le cambió el guía y pues la cremallera se dañó esto no lo hace todo el mundo señores a estos vehículos pues la gran mayoría de mecánicos le tienen miedo les tienen para pues nosotros hacemos lo que tenemos que hacer así que aquí estábamos fajado aunque ustedes me van haciendo videitos de chiste pero en sí esta es la cremallera que les cambiamos para la cremallera que no salió aquí estoy yo cogiendo la pelan gente así que aunque ustedes me ven haciendo videitos de chiste en sí esto es lo que hacemos somos expertos en tren delantero en la tren delantero señores este soy yo aquí fajao cogiendo piña mi gente así que aunque ustedes me vean haciendo videitos de chiste y hablando disparate hablando pleco bueno me gustaría que me apoyaran aquí si me quieran apoyar